muy buenas gente qué tal hoy os traigo un vídeo tutorial que espero que le sirva a mucha gente de ayuda y es la instalación del richard bans rally del plugin checo para mí el mejor plugin que hay del richard bans no es el más fácil de instalar pero bueno ya veréis que tampoco tampoco es muy difícil lo primero que tenemos que detener es el juego con el parche 1.02 el juego se puede comprar por ahí sobre 10 euros o menos o sea que tampoco supone demasiado gasto lo que tenemos que hacer una vez que tengamos la instalación del richard bans rally con el parche 1.02 para pasar el juego al español entramos en regedit vale se nos abre aquí esta pestaña que pone h que hay clases ocurren nosotros tenemos que entrar en h que h que local machine vale después en software o software y buscamos donde pone sci encuentro sci games sci games que es el fabricante de richard bans rali entramos en richard bans y lenguaje una vez que llegamos aquí nos aparece aquí nombre seleccionamos aquí ponemos predeterminado y cambiamos el valor me de traer a english me de english ponemos spanish y cambiamos se nos cambiará aquí por spanish y ahora ya tendremos el juego en español vale una vez que tengamos el juego en español pues entramos en el juego tenemos que crear un perfil y cargamos vale una vez que cargamos ya estaremos aquí bueno no vamos a hacer vamos a salir y bueno lo siguiente y empezamos un poco con con el plugin es venir aquí esta es la página del plugin oficial es lo más importante vale pues lo pondré en la descripción para que no haya problemas vendríamos aquí es importante crear una cuenta pero bueno vamos aquí en cómo comentar aquí cómo comenzar esto aquí es con la con el traductor de google o sea que no no está muy bien traducido o sea que pero bueno nos sirve perfectamente para entender cómo funciona esto tenemos que descargar el rbr versión 102.zip ese supuestamente es el parche 1.02 pero bueno nosotros descargamos todo esto que pone aquí arriba una vez que ya se descargue ya te lo pone aquí el segundo paso es instalar el parche oficial que sería el 1.02 y después instalar el sería lo que es el parche del del plugin el rbr tm087 vale ese después para instalar las nuevas pistas adicionales que serían esas de school reverse pbr son ejecutables todo esto decir que vale más descargar todo y desenchufarse de internet e instalarlo y quitar el antivirus porque a mí me da algún error en el antivirus a la hora de instalar sobre todo el parche del plugin me sale un error y me lo elimina el antivirus o sea que yo creo que es mejor desconectar el antivirus para instalar si no os va a dar algún problema seguro después instalar las nuevas pistas bueno vale esas son las pistas iniciales que hay que instalar después cargar el zfix.zip este es un plugin y se des se abre y aparece el z.dll eso se mete en la carpeta de plugins aquí del juego y se manda para que que sería este el z.dll vale que más vale hay que crear un perfil en esta página y trae rbr advertencia hay problemas aquí con a la hora de crear los perfiles yo desde la primera vez que creé el perfil no me no me consiguió crear el perfil por culpa de que bueno no puede contener la ñ que yo mi apellido traía una letra ñ y no lo pude no lo pude poner y empezar por el apellido y después el nombre si puede ser así como como veis aquí apellido en mayúsculas y nombre en minúsculas y nada eso que no puede tener ganchos y puntos ganchos supongo que sean tildes y puntos bueno ya puntos tampoco hay mucha complicación una vez que tengáis el el perfil creado a lo mejor el email os tarda un poco me tardó uno uno dos días creo recordar no sé hay que abrir el archivo del de aquí de de donde tenemos instalado el juego que sería el este el richards van rally y vemos aquí rbr settings pues aquí aparece hay que poner esto auto login el nombre que habíamos puesto y después el espacio y la contraseña también vale aquí vemos esto esto vale este apartado aquí de del richards además yo creo que es importante ver como tenemos aquí por ejemplo pantalla completa partículas para quitar la intro del juego no bueno pues hay cosas de aquí que se pueden cambiar vale yo uso tres pantallas entonces tengo tres ahora mismo estoy tengo la resolución cambiada pero bueno si que quiera tener tres pantallas pues bueno hay que cambiar la resolución poner la resolución que te pone ahí la la tarjeta gráfica vale eso por ahí una vez que tengamos todo esto así un poco ya hecho que nos va a llevar bastante tiempo ya solo con eso ejecute el rbr vaya configuración complementos torneo configure y las opciones de complemento vale vale aquí yo tengo un archivo que ahora mismo no sé dónde lo descargue pero pero yo creo que os voy a poner la el link de descarga en la descripción que se llama a ver si lo encuentro aquí chico este rbr tm es que es para ponerlo en el plugin la carpeta plugin sí vale esto es importante porque este es para traducir también el plugin al español vale vais a ver ahora os voy a poner el juego otra vez una vez que tengáis ya todo eso instalado vamos al juego vale vale aquí bueno os vamos a ver i no sé por qué ahora Hay que entrar aquí En RB Retournament Es que ahora no sé por qué me sale miel Vale, ahora es que no me salía a mí en inglés Ahora porque debí tocar algo Vale, la cosa es Una vez que tengamos la instalación Del plugin Vamos aquí en opciones En plugins Y aquí ya es Donde Mira En tournament Es donde ya entramos dentro del plugin Lo que sería el plugin checo Que sería Rally Online Que es una vez que tengáis la cuenta Pues ahí están los torneos Side Down Que es para Entrenamientos o tal Repeticiones Vamos a opciones abajo del todo Y en lenguaje Ya ponéis español Porque fijo que lo tendréis En Polsky o en Rusia Algo de eso Vale Vale Si entramos en físicos NG Ver aquí Aquí se ve El número de La revisión de la física La 592 Y que está en verde Que está aplicado Entonces a eso es para Para saber que Que las físicas que tenemos Si nos da algún error A la hora Que os voy a explicar Ahora un poco Cómo va Bueno Seguimos en la página Esta Una vez que Tengamos ya El juego Así Un poco Base Como que Digamos Empezamos a instalar Tramos Saber que Podemos probar Podemos jugar Y que no nos da ningún error Entonces vamos Podemos ir aquí En descargar Y pistas Y aquí Bueno Aquí mejor no Por aquí en pistas No Mira Vamos a entrar en Lista de pistas Aquí Aquí mismo Lista Aquí viene por números Aquí esto es importante Los números estos Por la hora de entrar En un torneo Si os dice Que os falta El número tal Pues aquí venís Y sabéis Que tramo es Y la descarga Vale Aquí tenemos Todos los tramos Y la descarga Hay que Yo ya te digo Yo me pondría a descargar Todos Como quien dice Y después Eso Me instalaría Uno a uno Y tenerlo todo En una carpeta Bien ordenado Porque aquí Si no es una locura Después Pues lo mismo En lista De De Modificaciones Aquí vemos Clase Clase De los coches Y tal La descarga Importante Es a ver Aquí Las físicas NGP Que serían Las más Supuestamente Realistas O más Nuevas Que te pone Aquí Mira Bajamos Abajo del todo Y trae Nueva línea De física Físicas 5.01 Para descargar Esas serían Las últimas físicas NGP 4.4 Las descargamos Las descargamos También Esto Se meterá Esto se mete En En Plugins Carpeta De Plugins Vale Es importante Actualizar Las físicas A la hora De jugar Los torneos Y después Aquí Vemos que pone Coches NGP Coches NGP Estos son todos NGP Vale Hay que mirar Hombre Yo suelo intentar Descargar las físicas Coches NGP Pero bueno Saber que Cada coche Tiene su física Vale Entonces descargamos Entramos en Un coche Y vemos Hay que descargar La física Y el modelo Vale Los dos Yo intento Obtenerlos Los dos En una misma Carpeta O tener Una carpeta De físicas Y otra De coches O bueno Tenerlo Como queráis Vosotros Vale Que más A ver Eh Importante Bueno Descargáis A los coches Algunos coches Que queráis Instalar Después Los plugins A ver Richard Vamos a ver Plugins Yo Tengo Tengo El pacenote Hay que descargar El plugins El pacenote Que esto Yo creo que está Todo aquí En la página Descargas Y aquí Viene mucho Modificaciones Mira aquí Horarios El datol Que os voy a explicar Ahora que es para Para cambiar el archivo Audio Para poner Algún copiloto español Eso Os explico Ahora un poco Y mira Pacenotes Una versión Del pacenotes Que más sonidos Aquí Bueno Esto Nada Audio Nada Esto Nada Y esto Bueno Esto Nada Vale El Zfix Lo tenéis aquí También Que bueno Eso No sale Hay un enlace Ahí al principio Torneos Mira Las físicas De los torneos Por ejemplo Os pone aquí Para correr Un torneo Con estos coches Por las físicas ¿No? Vale Esto Tenéis que Ravilar un poco También vosotros Y ir viendo Y juraría Que Habría otro Ah Después tengo Hay otro Plugin Aquí Que sería El 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 Bueno Eso lo Lo buscáis Es para poner Una palanca En H Por si Por si Quereis jugar Con Con marchas En H Vale Que más Bueno Vamos a Una vez que tengamos Esto El Datol Que sirve Para Para poner Copiloto Español O algún copiloto Que queramos descargar Y vamos aquí A A la carpeta Principal Y vemos un audio Punto Rar ¿No? Archivo Date Entonces Lo copiamos Lo copiamos No encuentro copiar Aquí Ahora Copiamos Y con el Datol En el escritorio Lo pegamos ¿No? Lo pegamos Ah no Omitir Vale No porque tengo uno Aquí ya Entonces Este programa Funciona Con el audio Clicado Lo soltamos Encima del Datol Y ya empieza A extraer Aquí me creo Una carpeta De audio Presionamos Una letra Para Cerrar Bueno Podemos Quitar la X Y ya nos Crea la carpeta Audio Aquí la carpeta De audio Pues Lo que descargamos De copiloto Que hayamos Descargado A ver si tengo Algo aquí Que no encuentro Nada No encuentro Nada Bueno nada El copiloto Que hayamos Descargado Lo extraemos Aquí en esta Carpeta Y Cambiamos Uno por otro Y Una vez que hagamos Eso Lo volvemos A meter Y vuelve A crear El audio Punto Dat O sea que Este audio Lo estaría Cambiando Por el nuevo ¿Vale? Por eso hay que tener Copia de seguridad De todos los archivos ¿Vale? Porque por si Pasa algún problema Siempre tenemos La opción De volver De instalar Todo el juego Volver a cambiar Y Ese audio Lo volvemos A meter aquí En la carpeta Principal Del juego Y en teoría Ya Tendríamos Las notas Instaladas Sería ir A opciones Y Alternar Entre No sé si Son en inglés En alemán Y No me acuerdo Que otro idioma Y entre una de ellas Se estaría Escuchando En español Después Otra cosa Muy importante Sería este programa Para mí Hay algún programa más Pero bueno Este programa VDRM Installer Lo abrimos Y Para mí Es importante Para la hora De instalar Coches ¿No? El problema De este Plugin Es que hay que Instalar Los coches En los siete Slots Que te trae Que te trae El juego De un comienzo No puedes Arrancar ya De frente Y decir A la Juego con este ¿No? Los tienes que Tener cargados Antes aquí En estos siete slots Que sería Nada Es muy fácil Car Vamos a buscar La browse Y vamos a la carpeta De cars Y escogemos El modelo Que queramos Y en el physics Pues lo mismo Escogemos la física Del mismo modelo De coche Una vez que está Seleccionamos El slot En Sourcer Package Instalación Del modelo ¿Vale? En eso Y apretamos El ok Hasta que Bueno Instalación Del cash Tal Está Concluida Y vemos Que aparece El nombre Aquí Vale Después Aquí mira Hay una cosa Muy importante También Que pone Para instalación De los skins ¿No? Te vienes aquí Al coche Seleccionas el skin Y lo instala Lo mismo Después esto Heade Un Heade Steering Wheel Importante Para quitar el volante También Para poner que se pueda O para que no se vea ¿No? Para que se vea O que no se vea El volante Siempre del coche Que tengamos seleccionado Aquí ¿Vale? Aquí Instalación De pistas Y tal Pero bueno Yo esto ya No lo uso No lo suelo usar ¿Vale? Y con eso Instalamos Los coches ¿Qué más? Bueno Nada Ahora vamos a Ver un poco En el juego A ver Vale Una vez en el juego Aquí Entramos en opciones Vale Aquí en plugins Aquí en plugins Veis el fix up El gauger plugin Que es el El de las No El de las marchas No Este Este Bueno El mismo No se ni para que El de las marchas Este RBRH shifter Para poner aquí Primera Tal 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 Vale Y Entramos en tournament En tournament Rally online Ver que vos Sale Todos estos Que son Unos torneos ¿Vale? Que podéis correr Y aquí vos sale Número de tramos Número de pilotos ¿Vale? Para saber si podéis o no Jugar Estaréis entrando Si no vos da ningún error O vos dice que vos falta algún Algún tramo o algo Pues entonces es que podéis correr Si no ya sabéis instalar Y Y volver a entrar Después Eh Seek down Vamos aquí a seek down Vos saldrá Los que tengáis instalados ¿Vale? Y aquí ya el momento del día Tal 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 Continuamos Y aquí ya Escogemos el coche De los siete que tenemos Instalados ¿Vale? O más clima Tal Y Y ya comenzaríamos el tramo Y No sé que más decir Pues Pues creo que nada ¿No? Lo más importante está aquí En esta página Eh Crear el perfil y tal Y Y Y nada Aquí desde En esto de cómo comenzar Pues ya veis Que os explica un poco Todo El tema aquí De instalación de los coches Ya Lo más importante Yo creo que es Desde el programa Ese Y si tenéis alguna duda Pues Lo comentáis ¿Vale? Bueno gente Pues un saludo Y hasta la próxima ¿Vale?